Alá! Big Rankin, AKA Terrorist Boraluma Go Letsشlet brrrrra lupitumera lupitumera neq tend a la puga la nariz me tal hiceni neq tend a la puga lupitumera neq tend a la puga La nariz me está tienen chislado, la nariz me está liciendo lo pitumero, lo pitumero, lo pitumero no quiero la boca La nariz me está liciendo, la nariz me está liciendo Nadie a la puta Nadie a la puta Nadie a la puta Nadie a la puta